Viene el centro, centro hacia el área, puesto por García en el segundo palo, la viene buscando el Toto Núñez, media vuelta, queda eno mal... ¡Gol! ¡Gol Elizalde! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Edgar Elizalde, el número 2, llegó después de que el Toto Núñez metiera una media vuelta, pusiera la pelota en el área chica, nada que hacer para el que salió, se quedó sin nada, se quedó el goalkeeper de Real Play, se quedó la defensa de Arcenera, y eso lo aprovechó el defensa del equipo de Liverpool, el número 2, el señor Edgar Elizalde, que la mandó a guardar, que puso a Liverpool en ventaja, Liverpool 1, River 0. Bueno, cuando parecía ser el mejor momento de River en el partido, respondió Liverpool, o se despertó Liverpool en esta segunda parte, apareció el negre azul para abrir el marcador aquí en el Saroldi, todas las oportunidades que no había sabido aprovechar en la segunda, en la primera parte, la aprovechó, la única que tuvo en esta segunda parte, ahora Liverpool 1, River 0. El balón que viene para Diego García, Diego García para Renzo Machado, cae Renzo Machado que se levante, dice de armas, la pelota que venía ahora para el número 29, Camarda, Camarda que viene abriendo para la vega, ahí viene el centro hacia la punta derecha, la baja de pecho, la duerme Juan Cruz de los Santos, arranca al 11, Juan Cruz de los Santos quiere desbordar, viene Elizalde, viene Elizalde, de los puntos altos del partido, el número 2 del equipo de Liverpool, y el balón que se va al córner, hay córner para River Play. De ruidas el gaucho, 40 años, en general Flores y Boulevard. Y a ver si me sorprende con algo, el darsenero va a levantar esa pelota, el número 37, Juan Quintana, ya espera dentro del área el Keke Almeida, también está Galeto, también está Norman Rodríguez, también está Oliveira, centro al área, la viene sacando el equipo de Liverpool, complementa a Diego García, Diego García que viene jugando con Vergara, arranca Vergara, se escapa al número 20, Vergara para García, contragolpe de Liverpool, Diego García que cambia muy bien esa pelota para Machado, arranca Machado, solo Machado, lo marca muy bien el jugador de River Play, se la saca, se la sacó de muy buena manera, Juan Cruz de los Santos, gran quite del número 11, Romina. Bueno, primero, gran jugada del número 9 de Liverpool, que recibe, que se manda a la patriada, absolutamente solo se iba, Renzo Machado recientemente ingresado en el equipo negra-azul, después perfectamente posicionado en el número 11, casi defendiendo, no sabemos, pero apareció Juan Cruz de los Santos para quedarse con esa pelota, y salvar lo que pudo haber sido el segundo gol. El centro de la vega, Juan Cruz de los Santos, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de la darsena, gol del darsenero, Juan Cruz de los Santos, robó esa pelota a la vega por punta izquierda, mandó el centro, la encontró el 11, después de hacer una jugada defensiva magistral, ahora define el partido, define el empate, el número 11, abajo contra el palo izquierdo de Lentinelli, definió el 11, definió Juan Cruz de los Santos, 1 a 1, ahora el partido entre River y Liverpool. Bueno, en la anterior salvó a su equipo, en la anterior salvó lo que pudo hacer, el segundo gol del conjunto de Liverpool, y automáticamente se vino a la ofensiva, automáticamente se vino a su lugar, el número 11, Juan Cruz de los Santos, que apareció para poner el empate, para decir que ahora River 1, y Liverpool también 1. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI.